Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Iniciamos este día lo que es la segunda sección, la segunda semana ya de este curso de Excel básico. Así es que bienvenidos para todos aquellos que ya están por aquí conectados, ¿verdad? Y para aquellos que se van a ir agregando ya en los próximos minutos, pues también, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, Claudia. Vamos a ver quiénes están ya por acá saludando, conectados. Buenas noches, Rafael. Y buenas noches, Claudia. Y Guillermo, por ahí, que también nos está saludando, ¿verdad? Juan Carlos, Jacqueline, bueno, bienvenidos. Vamos a iniciar ya este día con la clase. Aún hay pocos participantes conectados, pero los demás se van a ir agregando por ahí, ¿verdad? Esperemos, pues, que ya aquellos participantes que vienen teniendo problemas por ahí de internet, de aquí, de allá, yo creo que este día no ha llovido. Está, por el contrario, está haciendo como un poquito de calorcito, ¿verdad? Siento que no ha llovido quizás en San Salvador, no sé si zona de afuera. Pero creo que eso nos ayuda porque no tenemos problemas ahí con lluvias, tormentas eléctricas y no podemos decir que, pues, por eso no tenemos, ¿verdad?, conexión a internet. Aunque el miércoles pasado hubo corte de internet y nada que ver con problemas de lluvia, ¿verdad? Estoy revisando por acá este grupo y nadie ha reportado que no se va a poder conectar por alguna situación, ¿verdad? Este, de nuevo, pues, recordarles que cuando no se vayan a conectar a la clase por alguna situación, pues, que les ocurra que reporten porque recuerden que el personal, ¿verdad?, de inglés corporativo, pues, está siempre, ¿verdad?, tomando nota, sacando por ahí los reportes de quienes se conectan y quién no. No, el hecho que yo no pase lista no significa que no pasen asistencia, ¿verdad? Eso no es parte de mi trabajo, sino de ellos. Entonces, pues, sí están ahí monitoreando las conexiones de los participantes. Este día iniciamos lo que es la segunda semana del curso. Por eso, esta semana, ¿verdad?, iniciamos con el tema de lo que son las referencias relativas y las referencias absolutas. El día martes vamos a trabajar con lo que son los formatos condicionales. Vamos a ver. Aquí está el tema ya del día martes, los formatos condicionales. El día miércoles vamos a trabajar con el tema del administrador de nombres. Esto es bien importante para ahorrarnos muchísimo tiempo. Cuando usted trabaja con datos muy repetitivos, ¿verdad?, el administrador de nombres. Y terminamos el día jueves con lo que son la diferencia entre las fórmulas y las funciones. Así es como está esta segunda sección elaborada. Laboratorios tenemos. Tres laboratorios cortos. Miren, este es el primero, el 2.1, podríamos decirlo, de la semana 2, el primero. Este solo habla acerca de las referencias, así es que le recomiendo, pues, que lo haga ahora porque ahora vamos a trabajar el tema de las referencias. Este sería el 2.2. Si usted se pregunta, aquí dice 2.8. Es acá, ¿verdad?, de la sección 2, pero el número de ícono en esta cinta es 2.8, pero es el laboratorio 2.2. Este habla acerca de los rangos, las constantes. Este es el tema que vamos a trabajar el día miércoles. Y el último laboratorio de la segunda semana es acerca de las fórmulas y las funciones, así es que lo puede resolver el día jueves. Ahora, el día miércoles ustedes tienen que resolver el examen de medio curso. Desde ya se lo voy anticipando. Es posible que ya a más tardar el día de mañana o el día miércoles les escriban en el grupo y les digan de que este examen de medio curso, pues, se tiene que resolver a más tardar el medio, el día miércoles, aunque la segunda sección, pues, la terminemos el jueves. Si dicen que para el día miércoles usted tiene que tener terminada la primera semana, la segunda semana y el laboratorio y el examen de medio curso, pues, entonces, el miércoles usted tiene que tener ya esto terminado para que le vayan ya promediando sus notas, ¿verdad? Como les digo, en todos los cursos que yo doy, pues, siempre para el miércoles les piden este examen de medio curso, entonces, váyalo allá allí a más tardar. El miércoles es el último día. Si usted dice, pues, yo hoy lo voy a hacer, qué bueno. El que diga mañana lo voy a hacer, qué bueno, ¿verdad? Ya para la segunda, la tercera semana, ahí van a mandar el listado de los participantes que no han completado la primera sección, la segunda, o que tienen pendiente el examen de medio curso. Por eso, pues, yo le adelanto, ¿verdad? Para que usted ya vaya haciendo el tiempo y el espacio para irlo complementando. Y así, pues, ya no le cae de sorpresa que el día miércoles lo tiene que hacer porque a lo mejor ya en la tarde escriben. Y usted dice yo ahora que no me iba a conectar o la computadora la iban a estar ocupando, etcétera, ¿verdad? Entonces, veamos el tema de este día, la plantilla, la plantilla que se descarga de trabajo para este día. Mire, es una plantilla que incluye todo lo que son los ejercicios para la segunda semana. Ojo, no quiere decir que usted ya no va a descargar las otras plantillas. Bueno, si usted ya no quiere, ya no las descargue. Guarde este libro, ¿verdad? Y ahí se queda ya, pues, martes, miércoles y jueves trabajando. Porque aquí está, estas dos, mire, esta que dice referencias, la vamos a trabajar ahora. Esta otra que dice referencias, la vamos a utilizar, solo que le voy a quitar todo esto porque ahí hay un error. Ya le voy a explicar, esta que dice formato condicional, es la del día martes. Esta, perdón, sí, esta es la del día martes. Y el miércoles regresamos a esta plantilla porque es la que se utiliza también, ¿verdad? Y el día jueves, pues, aquí tenemos las operaciones básicas, las funciones de texto y la función promedio. Se lo explico para que usted no vaya a pensar de que hoy vamos a trabajar todas esas hojas. No, ¿verdad? Lo que pasa que este libro lo han subido completo y ahí está el nombre que dice hoja práctica para la sección 2. O sea, aquí está todo lo de la sección 2. Pero yo mañana voy a descargar únicamente la hoja, ¿verdad? Para trabajar lo que son los formatos condicionales que sería esta de manera independiente para no estar en el mismo libro trabajando. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de lo que son las referencias. Vamos a ver la información en la plantilla. Dice, acá está, ¿verdad? Dice el objetivo de la lección. Dice que es capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones. ¿En qué se utilizan las referencias relativas y absolutas? Pues prácticamente en el uso de fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes fases de datos. Por defecto, las referencias en Excel son relativas, lo que implica que la ubicación de la celda puede variar. Buenas noches a todos. Bienvenida, Yancy. Las referencias absolutas significa que la ubicación no cambiará por nada y las referencias absolutas se colocan o se establecen anteponiendo el signo de dólar a la columna y a la fila. A lo mejor por aquí no lo pueden distinguir bien, pero más adelante está el ejemplo. Dice que para convertir la referencia en absoluta, puede hacerlo usted, ¿verdad? Colocándole el signo de dólar antes de la fila y antes de la columna. O también lo puede hacer con la tecla de función F4, presionando la tecla F4, y ahí pues le va a convertir ambos, tanto la columna y la fila, en una referencia absoluta. Específicamente así, ¿verdad? Referencias relativas y absolutas. Referencia relativa es la referencia de la celda, ¿verdad? Referencia absoluta a 7, pero anteponiéndoles el signo de dólar. ¿Para qué específicamente se convierte la referencia de una celda en una referencia absoluta? Específicamente para fijarla, para indicarle a una fórmula o que una función que va a sumar ese valor, valor que va a multiplicar ese valor, que le va a restar ese valor, específicamente así. A ver, este no está dentro de esta plantilla, yo lo tengo por aparte, pero se lo voy a mostrar. Acá tengo los precios y acá tengo que sacar el valor del IVA, pero el valor del IVA, en este caso, pues está fuera de esta pequeña tablita, ¿verdad? Que tiene únicamente tres columnas. Entonces, yo no voy a estar haciendo acá la multiplicación, porque para sacar el IVA, ¿verdad? Utilizamos acá la multiplicación de B5. Lo de la manera tradicional que lo hacemos es por el 13% y venimos. Y esto lo hacemos con una referencia absoluta. ¿Por qué es una referencia absoluta? Porque los valores, ¿verdad? Se han incluido dentro de las filas y las columnas que corresponden. Yo hice la operación en B5, pero acá estoy en la B17. Entonces, esto es la referencia absoluta que me permite dentro de Excel hacer la serie de rellenos o el arrastre como nosotros lo llamamos. Pero hay momentos en los cuales usted va a hacer el arrastre, pero debe de tener una celda fija. Igual de 5 por G5. Aquí es donde yo necesito que, al hacer el arrastre, esta celda G5 se mantenga fija. Entonces, vengo y le coloco el signo de dólar, perdón, antes de la columna y antes de la fila. La convertí en una referencia absoluta y ahora yo la puedo arrastrar. Y ahora compruebo. Relativa, se ha mantenido, se mantiene, ¿verdad? Pero se va a mover, fija. Referencia relativa que se ha movido, se ha incluido en la serie de rellenos. Relativa, referencia absoluta que se ha mantenido fija en el valor de la G5. Relativa, absoluta. ¿Vamos comprendiendo esto? Pregunta. Ahora, aquí necesito sacar el valor a pagar, ¿verdad? Lo que voy a hacer es una fórmula para sumar estos dos valores. El precio con el IVA, pero en este caso yo no tengo que fijar ninguna celda. ¿Por qué? Porque necesito, pues, que tanto en la B como en la C se incluyan todos los valores que se tienen. La arrastro. Este tema realmente debería de haber estado después de entrar al tema de las fórmulas y funciones. Pero está acá, ¿verdad? Entonces, pues, desde aquí tenemos que comenzar ya a incluir lo que son fórmulas y funciones dentro de estos ejercicios. Porque no puedo hablar de las referencias relativas y absolutas sin incluir lo que son fórmulas. Porque esto es específicamente para trabajar con fórmulas, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Quiero ver, aquí tengo las referencias y aquí tenemos ya este. Vamos entonces a ver en el de la plantilla. Por acá, miren. Bueno, este es un, una plantilla en la cual tengo lo que es una planilla de empleados, buenos empleados, porque ganan de mil para arriba uno, ¿verdad? Y acá tengo lo que son los, las respectivas deducciones, ¿verdad? Que se hacen como lo es el seguro, la renta y la AFP. Y aquí están estos descuentos que se han asignado, que esos son, ¿verdad? Para los descuentos laborales. Acá tenemos estos sueldos, los voy a eliminar. Y por acá se han incluido lo que es estas sumatorias. Pero si acá no hay valores, ¿por qué se han incluido estas sumatorias? Vamos a comprobarlo, miren. Se han incluido estos porcentajes que deberían de estar, que no deberían de estar. Y por eso, pues, se han incluido acá, ¿verdad? Entonces, también lo voy a borrar porque esto no es correcto. Aquí ya hay 10 centavitos. Entonces, no, ¿verdad? No deben de estar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quitar estos encabezados porque aquí debe de estar, ¿verdad? Lo que vamos a sacar. Aquí vamos a sacar el IS. Aquí vamos a sacar la renta. Y por acá vamos a sacar la AFP. Entonces, aquí nosotros necesitamos que estos sueldos bases se multipliquen por cada uno de estos descuentos para saber cuánto y sacar, ¿verdad? Cuánto va a ser el sueldo líquido a pagar de estos siete empleados. Voy a comenzar con el descuento del seguro. Mire, C5 por el 3.25. Pero como en Excel no es por el 3.25, ¿verdad? Sino que es por la J4. J4 es a donde se encuentra el valor del 3.25. Lo convierto en una referencia absoluta para tener que hacerlo solo una vez y de esa manera poderlo complementar de manera rápida. Porque para eso también se convierten los valores de la celda en referencias absolutas, para solo tener que resolverlos una vez y posteriormente tener o poder arrastrarlos. Mire, porque si yo no lo convierto en una referencia absoluta, vamos a ver, lo voy a hacer sin una referencia absoluta. Mire, C5 por 3.25. Ah, pues estamos viendo. Entonces, aquí como no lo puedo arrastrar, ¿qué sucede si yo lo arrastro acá? Este valor no es correcto porque aquí está incluyendo la J5 y en la J5 ya no tengo el 3.25, sino que tengo el 10% de la renta. Este otro valor no es correcto porque ya no tengo el 3.25, sino que el 6.25 de la ASP. Y en esta ya ni siquiera le da valores porque aquí no hay por qué lo multiplique. Mire. Entonces, o convierte la referencia absoluta y lo hace una sola vez, o entonces lo hace de uno en uno. C6 por 3.25. Y ahí sí le va a ir generando, ¿verdad? El resultado que necesita. C7 por J4. En cada uno de ellos, ¿verdad? La multiplicación va a ser dirigida hacia la J4. Pero como en Excel lo que se trata es de automatizar el trabajo, de resumirlo y de tener que hacerlo lo más rápido posible porque se trabajan, ¿verdad? Grandes pases de datos en las cuales no... Esto lo tiene que resolver en menos de un minuto si es posible, ¿verdad? Y hacer otras fórmulas un poco más complicadas. Sacar informes, sacar análisis, realizar búsquedas. Entonces, esto es lo más simple y lo más rápido que se debe de hacer. Entonces, lo convertimos en una referencia absoluta tanto la columna como la fila y de esa manera venimos a completarlo, ¿verdad? Una sola vez y dejamos fija lo que es la J4 para que todos los sueldos se multipliquen hacia esa celda, ¿verdad? Ahí está. Comprobamos que no se ha movido, ¿verdad? Que es absoluta en cada una de la multiplicación de los sueldos. Y aquí venimos a hacer ya la sumatoria con el ícono de autosuma. Le hacemos un clic perdón y él va a incluir dentro él va a incluir todas las celdas donde se encuentran valores numéricos para sacar la sumatoria que en este caso la sumatoria de los descuentos del seguro pues son doscientos cincuenta y siete. Miren. Vamos con el siguiente. La renta lo mismo tenemos que hacer, miren. Igual, ¿verdad? Al sueldo base le vamos a sacar el descuento de la renta. ¿Qué columna necesito fijar ahorita? La J5. En el caso del seguro era la J4 y ahorita es la J5. Igual, ¿verdad? Si lo arrastro sin ser una referencia absoluta no me va a generar el resultado. Acá me está incluyendo el 6.25 de la AFP y no es eso lo que necesito. ¿Qué necesito? Fijar el valor del 10% del 10% de la AFP con una referencia absoluta. De nuevo, signo de dólar se antepone a la columna y se antepone a la fita. Ahora que ya la tenemos fija podemos hacer la serie de relleno y lo venimos a comprobar. Miren. C11 el empleado 7 por la J5 C8 C8 por J5 es el empleado 4 y C6 ¿verdad? Que es el empleado 2 por J5. El total de nuevo nos colocamos en la última celda donde queremos la sumatoria ícono de autosuma nos aseguramos que la selección que se está haciendo es completa y es la correcta y presionamos la tecla Enter. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Todo bien por ahorita? Sí, todo bien. Todo bien. Gracias, Carla. Todo bien, dice Juan Carlos. Exactamente, Juan Carlos. Es bien útil eso de las referencias. Si usted trabaja con bases de datos extensas o si ustedes incluyen datos de otras hojas de cálculo dentro de una como para generar informes como para extraer datos y en muchos procesos ustedes van a ver si de aquí en adelante ustedes son así como detallistas y van realizando muchos procesos ahí en Excel ustedes van a ir viendo que ya los datos ya llevan estos términos de dólar. eso significa que el mismo programa en muchos procesos los convierte en referencia absoluta para fijar la celda. Se ahorra mucho tiempo dice Claudia. Vamos a ver, espérame. Estar ahí dice que fueron un montón de mensajes. Sí, estábamos viendo lo de Juan Carlos que decía que útil. Sí, Lázaro dice todo bien. Estar ahí también todo bien. Guillermo excelente dice y Claudia dice se ahorra mucho tiempo. Muchas gracias. Muy bien, verdad, de eso se trata de que aprendamos en Excel el uso de todas estas herramientas verdad para ahorrar tiempo de trabajo y no estar aquí imagínense aquí porque son siete empleados ahora imagínense doscientos empleados multiplicándolo por un valor verdad o sumándole un porcentaje restándole un descuento verdad por lo cual porque no se encuentran las columnas que no son columnas adyacentes usted no puede venir y sacar este resultado y practicar la serie de relleno verdad no porque en este caso pues acá de la columna F que necesito sacar la FP a la columna J pues está la G la H y la I verdad entonces es muy útil esto de las referencias absolutas miren de nuevo vamos C5 por J6 de nuevo absoluta absoluta la columna y absoluta la fila en el video usted va a ver que se habla de referencias absoluta de columnas y absoluta de filas vamos a ver sí 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 es el único signo con el que usted lo puede lo puede hacer y de hecho como les digo más adelante van a ver ustedes que el programa ya convierte los valores de alguna celda en referencias absolutas y usted no los ha agregado signo de dólar sino que él ya se lo incluye entonces aquí tenemos ya la J6 verdad como la referencia absoluta miren arrastramos y ahora de nuevo la autosuma esta es una función ya vamos a ir viendo identificando cuáles son las funciones y cuáles son las fórmulas si bien es cierto que este tema está el día jueves pero ya que nos lo incluyeron el lunes con las referencias pues vamos a ir identificando cuáles son las funciones y cuáles son la fórmula igual suma F5 dos puntos F11 función suma y ahí tenemos el total muy bien Jansi ahora para sacar el sueldo líquido a pagar que es lo que tengo que hacer acá vamos a ver qué es lo que voy a hacer para sacar el sueldo líquido a pagarle muy bien Ronald tenemos que hacer una resta en Excel no tenemos la función resta entonces de las operaciones matemáticas que no se incluyan funciones lo que tenemos que hacer es una fórmula una fórmula está definida por el usuario una resta ya una perdón una fórmula está definida por el usuario una función está definida ya por el programa ya se incluyen por acá miren en la pestaña fórmula se incluyen todos las categorías son categorías de funciones lógicas de texto de búsqueda de referencia y por aquí está el ícono de más funciones estadísticas de ingeniería financieras todas estas son categorías de funciones entonces pero si en todas estas no está por ejemplo la resta que es lo que yo necesito hacer entonces lo que tengo que hacer es una fórmula una fórmula en donde lo que voy a utilizar es el signo menos ¿verdad? al igual que la multiplicación la multiplicación hay una hay una multiplicación que se llama función que se llama producto y se utiliza para multiplicar pero como no se comprende mucho que sea producto para multiplicar entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula ¿verdad? con el asterisco que es lo que hemos estado realizando una fórmula para multiplicar para dividir tampoco existe una función por lo tanto lo que usamos pues la fleca ¿verdad? para realizarlo con una fórmula entonces acá tengo que restar miren vamos a comenzar con el signo igual ¿verdad? de 5 ¿qué es lo que le voy a restar a este sueldo? pues estos tres descuentos que se le han aplicado ¿verdad? menos de 5 que es el del seguro menos la renta que es la E5 menos la FP que se tiene en la F5 ¿verdad? y ahí está el resultado 1146.32 tengo que convertir eso en una referencia absoluta para nada ¿por qué? porque aquí necesito ¿verdad? que al hacer el arrastre se incluyan todos los descuentos y se haga de forma vertical ¿verdad? miren ahí se incluye ¿verdad? cada una de las celdas que se encuentran en posición horizontal por ejemplo ahí está la respectiva resta del número de fila 10 E10 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 acá va a estar ya en la 11 C11 E11 E11 y aquí no tenemos que fijar nada porque lo que queremos es que se convierta ¿verdad? en cada una de las celdas que lo vamos arrastrando y aquí venimos a completarlo con lo que es la autosuma que la encontramos en la pestaña inicio ¿verdad? y ahí tenemos ya los valores totales de esta planilla está resuelta así de manera rápida ¿verdad? porque son bien pocos los datos que tenemos vamos a pasar a esta de referencia miren en la cual vamos a ver aquí tenemos que utilizar la barra de desplazamiento y aquí vamos a trabajar las referencias de columna las referencias de filas y las referencias relativas vamos a ver el video y posteriormente continuamos trabajando con este ejercicio viva tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar las referencias recuerda que existen cuatro formas de referencias referencia relativa que es la que se encuentra predeterminada de excel y también las referencias absolutas absoluta parcial en fila en columna y absoluto total en este video vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas en excel por defecto las referencias en excel son relativas las referencias relativas hacen referencia a las celdas en relación a la ubicación de la celda que contiene una fórmula o una función cuando la fórmula o la función se mueve hace referencia a las celdas nuevas basándose en la ubicación contrario a ello las referencias absolutas no van a modificar su ubicación tenemos en pantalla los ejercicios prácticos para poder aprender más sobre las referencias excel cuenta con cuatro tipos de referencias referencias relativas ya están predeterminadas en la hoja de cálculo referencias absolutas estas se pueden dividir en tres absolutas totales absolutas parciales en filas absolutas parciales en columnas vamos a ver las referencias relativas tenemos un cuadro donde hemos evaluado a cada uno de nuestros empleados durante dos meses y vamos a obtener su promedio para ello estamos seleccionando la función promedio y cada una de las notas que queremos promediar cuando obtenemos el resultado como lo mencionábamos en las clases anteriores excel es una herramienta que ayuda a facilitar nuestro trabajo y hacer más eficaces por lo que vamos a reproducir esta misma operación matemática en los seis empleados restantes sin tener que escribir nada más y para ello vamos a utilizar las series de relleno que más adelante vamos a estudiar aquí ya obtuvimos el promedio de cada empleado en todo caso veamos que cada una de los notas promedios varían dependiendo de los resultados de cada uno de los meses de los empleados por ejemplo el empleado número 5 obtuvo 6.8 veamos por qué porque en el primer mes obtuvo 8.5 y en el segundo 5 sumándolo y dividiéndolo entre 2 es decir sacando el promedio nos da 6.8 como es esto posible en excel veamos vamos a dar doble clic a esta celda o simplemente vamos a seleccionar en la barra de fórmulas lo siguiente para que veamos que aquí el área azul está haciendo referencia a los dos valores que tenemos al lado izquierdo en todo caso cuando yo escribí la función lo hice en la primera fila y que cuando yo hice esto de series de relleno lo que sucedió fue que fue modificando su ubicación de la referencia a eso le llamamos referencia relativa veamos en este momento las referencias absolutas en filas en esta tabla presentamos los productos del 1 al 5 con sus precios y tenemos que calcular el precio final a partir de nuestra ganancia que tenemos ubicada en esta caja de mando para ello vamos a multiplicar el valor del precio por la cantidad o la ganancia y esto nos da como resultado un precio final si nosotros utilizamos la serie de relleno vamos a tener este inconveniente es un error que es probable que lleguemos a cometer ya que si yo por ejemplo me posiciono en esta celda doy doble clic o me voy a la barra de fórmulas observo que el área azul tanto como el área roja se han movido y han variado su posición ya que he arrastrado hacia abajo el valor de la fórmula en todo caso para que no comentamos este error tenemos que ubicar dentro del lugar o dentro de la celda que no queremos que mueva su posición una referencia absoluta en fila para ello presionamos la tecla F4 o simplemente colocamos un símbolo de dólar en el lugar a donde no queremos que se haga el movimiento damos enter y finalmente arrastramos y vamos a tener este resultado si damos doble clic por ejemplo en este valor vemos que el área azul se mantiene de forma relativa y el área roja es un valor absoluto en fila ya que no hemos modificado su ubicación por más que yo he utilizado la serie de relleno veamos ahora la referencia absoluta en columnas vamos a trabajar colocando la multiplicación del valor del producto por su ganancia si arrastramos hacia la derecha vamos a tener este inconveniente un grave error para lo que vamos a solucionar de la siguiente manera nos vamos a ir siempre al área donde nosotros queremos que no se mueva la ubicación y vamos a introducir en este caso la referencia absoluta parcial en columnas ahora si ya podemos arrastrar hacia la derecha y tenemos los resultados que vemos en pantalla es muy importante que conozcas sobre las referencias relativas absolutas absoluta total en fila y en columna ya que más adelante lo vas a seguir utilizando te agradezco la participación a esta clase y no te pierdas el siguiente video muy bien ahí teníamos el video de esta clase acerca de las referencias verdad esto lo vamos a a practicar en esta plantilla acá vamos a practicar las referencias relativas acá las referencias absolutas en fila y acá las referencias absolutas en columna cuál es la diferencia en las absolutas totales en las absolutas totales usted les coloca los dos signos de dólar a la celda que desea fijar a la referencia de la celda que desea fijar en el caso de las filas pues usted decide si únicamente decide colocarle el signo de dólar para fijar como su nombre lo indica la fila y en el caso de las referencias absolutas en columna pues podemos fijar únicamente la columna ya que la fila no se va a mover cuando yo hago el arrastre de forma horizontal verdad no se va a mover la fila se va a mantener fija porque si yo estoy haciendo un arrastre de forma horizontal en este caso pues lo estoy haciendo en la fila nueve miren si yo estoy haciendo un arrastre de forma horizontal verdad en este caso se mantiene fija lo que es la fila diez entonces no necesito colocarle el signo de dólar a la fila en este caso la fila diez porque no me voy a mover en filas arriba o abajo me voy a mover en columna si la posición de la de la base de datos es esta entonces me voy a mover en columna hacia la derecha ahora si encuentro verdad que los datos están en la columna u por ejemplo y necesito hacer el arrastre de forma horizontal hacia la izquierda pues igual voy a tener que mantener fija lo que es la columna la fila no porque lo voy a hacer de forma lineal o sea de forma horizontal en el caso de este ejemplo necesito mantener fija lo que es la fila caso contrario cuando el arrastre es hacia arriba o hacia abajo no necesito colocarle el signo de dólar a la columna porque me voy a mover dentro de la misma columna lo único que voy a ampliar el rango verdad va a ser en el caso de las filas por ejemplo en este caso la columna 5 o acá en la 7 vamos a ver lo voy a hacer de la 7 a la 17 entonces que necesito fijar en este caso específicamente la fila porque no voy a moverme ni a la izquierda ni a la derecha para hacer la selección entonces me voy a mantener en la columna G entonces no es necesario podríamos decirlo así colocar el signo de dólar a la columna únicamente a la fila específicamente en la G 5 verdad o sea que no necesito anteponerle el signo de dólar a la columna G únicamente al número 5 pero yo soy del pensar que si tengo una referencia necesito fijar una celda porque ahí hay un determinado valor que yo voy a incluir en una fila o en una columna pues yo prefiero colocárselo a los dos de esa manera evito estar analizando si era fila o si era columna si el arrastre lo iba a hacer de forma vertical o de forma horizontal si podía ampliar más la selección o no la podría ampliar verdad y sobre todo cuando estoy trayendo datos de otras hojas de cálculo estoy incluyendo datos de otras hojas de cálculo que si usted por ejemplo está extrayendo datos verdad de otra hoja está trabajando en una no tiene visible a la otra va a ir de una de algún momento a comprobar pero si no es mucho mejor traerse ya esos datos verdad con una referencia absoluta y de esa manera se evita que al hacer el arrastre verdad porque también se pueden hacer arrastre se evita de esa manera que le genere un error por ejemplo cuando nos traemos datos de otras celdas verdad de otras hojas de cálculo pues en algún momento también lo podemos incluir en operaciones matemáticas y entonces ahí también es como más necesario convertir las referencias en absolutas para evitar que cuando se esté haciendo la serie de relleno se vaya a se vaya a salir del rango de selección del rango de arrastre que se está realizando aquí porque ella me muestra eso porque ya no hay datos verdad hasta acá llega los valores que me traje entonces vamos a resolver estos ejemplos de referencias acá para la referencia relativa él utiliza lo que es la función promedio el promedio es como sacar la media aritmética si nosotros ya sabemos cómo se llama la función que vamos a utilizar ya no tenemos que irnos a la pestaña fórmulas y estar buscando acá la función si usted no sabe cómo se llama la función que usted va a utilizar verdad entonces usted viene y la busca en la categoría de todo acá están ordenadas las funciones alfabéticamente están todas las que incluye el programa si usted ya sabe que la función que usted va a utilizar como en el caso de la función promedio yo ya sé que está en la categoría porque estas son categorías de funciones está en la categoría de funciones estadísticas entonces yo vengo y selecciono la categoría de estadística ahora las funciones están ordenadas de forma alfabética entonces la P si comienza en la C significa que no hay función de esta categoría que comience con A que comience con B sino hasta la C posteriormente me voy a ir casi al final porque la P es de las últimas letras y ahí está la función promedio que hace la función promedio dice que devuelve el promedio o sea la media aritmética de los argumentos los cuales pueden ser números nombres matrices o referencias que contengan números ahora ahí se incluye ya lo que es la función promedio yo no la voy a realizar de esta manera el jueves vamos a trabajar más con las funciones ahí le voy a enseñar a utilizar el asistente de funciones por ahora la voy a llamar cuando nosotros ya sabemos los nombres de las funciones entonces lo que hacemos es llamar a la función iniciamos con el signo igual y posteriormente comenzamos a escribir el nombre de la función aquí se abre un listado de funciones con el posible nombre según como yo lo voy escribiendo mire ahorita todas las de pro me ha tirado a medida que vayamos agregando el nombre pues entonces ya se va a ir haciendo este rango mucho más pequeño porque van a ir quedando únicamente pues las funciones ya con ese nombre mire promedio promedio sí promedio sí conjunto y promedio y ahí está la descripción de cada una esta es la que necesito función promedio no necesito terminar de escribirla sino que le hago doble clic y se va a agregar a la celda estos número uno y número dos son los argumentos de la función a qué se refiere número uno y número dos pues se refiere a la referencia de las celdas que voy a incluir dentro de la función número dos y aquí hay unos tres puntitos que le indica que usted puede agregar muchos argumentos dentro de esta función o sea usted puede tener acá veinte treinta cuarenta celdas a las cuales usted le va a sacar ese promedio vamos a incluirlo verdad c5 mire c5 acá puede utilizar los dos puntos o el punto y coma cuál es la diferencia ya se lo voy a explicar c5 d5 son las dos celdas las dos columnas que tengo para sacar el promedio entonces cierro paréntesis y ahí tengo el resultado del promedio verdad que es 7.5 acá no necesito convertirlo en una referencia absoluta porque inmediatamente lo puedo arrastrar ahora cuando usted va a incluir los dos puntos y el punto y coma dentro de las funciones pues simplemente los dos puntos se utilizan para incluir todo todas las celdas que se encuentren desde el primer valor hasta el último valor cuáles en ese caso pues solo son la c y la d ahora vamos a ver voy a hacerle aquí un ejemplo insertar insertar mire digamos que este es el mes 4 este es el mes 2 mes 3 y aquí lo tenemos ya el mes 4 entonces aquí tengo yo ya mi resultado c5 y f5 se ha fijado que los incluye los dos puntos van a incluir todas las celdas que se encuentran en ese rango de selección el punto y coma solo va a incluir si las celdas la referencia de las celdas que hemos agregado mire aunque acá existan notas 8 9 este 7.5 no va a cambiar porque esos valores el punto y coma me los ha dejado fuera entonces si yo quiero integrar unas celdas en una función voy a utilizar y están a la par de otras verdad voy a utilizar los dos puntos si yo quiero omitir celdas que están en medio de otras columnas no las voy a incluir dentro de la función entonces voy a utilizar el punto y coma entonces acá verdad aunque yo aquí ponga valores no me va a cambiar o si cambió si aquí si cambió vamos a ver si yo arrastro con este punto y coma significa que estos dos cinclos no los ha incluido porque el punto y coma lo deja fuera verdad entonces eso es bien importante identificarlo a la hora de trabajar las fórmulas y las funciones cuando vamos a utilizar el punto y coma y cuando vamos a utilizar los dos puntos la coma por lo general no se utiliza a excepción de la configuración de su equipo verdad puede hacer que entonces le toque trabajar en excel con la coma pero de lo contrario solo se utiliza con el y con la coma de hecho cuando usted comienza a introducir las funciones mire acá le aparece en la descripción después del número uno ve el punto y coma eso indica que usted los puede ir separando por el punto y coma pero como le mostré en el ejemplo pues si son varios verdad entonces usted pone los dos puntos si usted desea agregar acá todos entonces pone dos puntos F5 y de esta manera se incluye todos aunque en la función solo que escriba el primero y el último esto le indica que aquí van los valores que se encuentran en medio no no si hay preguntas con respecto a esto nos quedó claro vamos a ver C7 F7 ahí ya va a incluir verdad si yo incluyo aquí un 5 ahí ya se va a generar otro resultado porque se están incluyendo estas columnas que agregué la D y la F o sea los meses 2 y 3 muy bien continuamos ahora con los de la referencia verdad aquí me salió un poco del tema para explicarles lo de las funciones porque el tema de las referencias no puede estar separado verdad del tema de las funciones acá tenemos productos precios y tenemos una ganancia del 125% que necesitamos específicamente pues multiplicar multiplicar este 71 por el 125% que se encuentra en la celda I5 y ahí tenemos ese resultado que sucede si yo lo arrastro pues lo que sucede es que no nos va a dar datos porque acá lo que se ha incluido es L6 y I6 que tengo en la I6 nada verdad aquí no hay con que se multipliquen todos estos valores verdadero me tiró se arrastró mire L9 o sea 31 por que tengo en la I9 nada verdad entonces necesito fijar necesito fijar específicamente la la fila 5 de la columna I la fila entonces vengo y le coloco el signo de dólar antes de el número que representa la fila y como el arrastre lo voy a hacer vertical no me voy a salir de la columna I entonces no necesito fijar la columna I eso es lo que nos explica en el video verdad que esta es la referencia absoluta de fila ahora que sucede si le coloco el signo de dólar antes de la columna I pues simplemente no va a pasar nada verdad el dato los resultados van a ser lo mismo lo único que ya no es referencia de filas absoluta en fila sino que es una referencia absoluta total total significa de que ha fijado la columna y que ha fijado la fila y parcial significa que ha detenido solo la fila o la columna vamos ahora con el otro ejemplo que es la referencia absoluta de columnas igual R5 por la O en este caso que es lo que tengo que fijar la columna O5 ¿por qué? porque si yo no la fijo al hacer el arrastre tal y como lo muestra él en el video esta no le está generando ningún resultado porque acá el arrastre incluyó la columna P y en la columna P no hay nada en este ejemplo de la T ha incluido la columna Q y cuando incluimos texto dentro de algunas funciones o fórmulas ¿verdad? lo que le va a generar es este error de valor ahora estos resultados no significa que sean correctos porque acá se está multiplicando el el dato de la columna ¿verdad? entonces siempre hay que asegurarse que el dato que nos está generando pues es correcto ¿verdad? y una manera rápida es activar la barra de fórmulas e identificar las celdas que se han incluido en esa operación aquí podemos decir 31 75 ¿no? si no lo voy a multiplicar por el producto 2 lo voy a multiplicar por la ganancia entonces necesito fijar ¿verdad? en este caso la columna igual R6 por O 5 tengo que fijar la columna O más no es importante fijar la fila 5 ¿por qué? porque me voy a mantener aquí perdón aquí lo tenía que hacer porque me voy a mantener siempre dentro de la fila ¿verdad? dentro de la fila 5 que es donde se encuentra ¿verdad? la ganancia ¿verdad? igual lo que le venía explicando no está de más asegurarnos y fijar también la fila convertirla no sólo en parcial de columna sino en total referencia absoluta total colocándole los dos signos de dólar el mismo valor le va a dar ¿verdad? lo único que hacemos es asegurarnos ahora si usted tiene bien claro si desea fijar la columna o si desea fijar la fila pues entonces no ¿verdad? ahora también en su teclado con la tecla F4 basta que usted se coloque en medio de la fila y de la columna y presiona la tecla F4 y ahí se la va a convertir en una referencia absoluta total sin andarle colocando usted de forma individual a la fila o a la columna ¿verdad? y de esa manera pues usted se asegura que todos los resultados son correctos preguntas comentarios todo nos ha quedado claro de lo útil que son las referencias a la hora de trabajar con las funciones con las fórmulas tenemos todavía alrededor de tres minutos por si alguien tiene dudas ¿verdad? con algo que he realizado o con algo de este tema pues adelante no sé por qué en este grupo se están Juan Carlos la plantilla para practicar Juan Carlos está abajo del video mire plantilla de sección de actividades dos ojo tiene que venirse ya al curso vaya usted entra al curso Excel básico y ya terminamos a ver aquí está la sección uno ya la terminamos ahora se va a la sección dos abre la sección dos inclusive aquí abajo está el examen de medio curso que para los que no se habían conectado temprano les estaba diciendo que este examen de medio curso hay que resolverlo más tardar el día miércoles no lo vaya a buscar dentro de ninguna de las secciones que acá se lo muestra abajo de la sección dos entonces entramos a la sección dos con los formatos y funciones básicas se viene Juan Carlos a ver el video o únicamente al ícono del video y abajo está la plantilla de actividades sección dos en esta plantilla que descargan están las actividades para toda la semana pero también están para cada día no tienen por qué bueno guarden la verdad a medida que la resuelvan guárdenlas aquí vemos las referencias y esta es la que vamos a utilizar el día miércoles pero yo el día miércoles la voy a volver a descargar aquí están los formatos condicionales para mañana y aquí están las funciones para el día jueves entonces busquemos siempre en el abajo del video el link para descargar cada plantilla de trabajo para cada día verdad y si no lo pudo practicar en la hora de la clase pues práctiquelo verdad durante otro día y si gusta pues acompañado del video que ahí se les ha compartido el link para que ustedes lo puedan estar vaya que bueno Juan Carlos ya ve para que ustedes los puedan estar viendo y practicando las clases verdad entonces esto ha sido todo por este día verdad nos conectamos primero Dios el día de mañana gracias Claudia feliz noche también para usted pues y esperemos que se vayan conectando los demás participantes hoy solo han estado conectados 14 alguien se conectó bien tardecito porque solo 14 hemos estado por ahí verdad gracias Rafael recordarles que aunque yo no estoy pasando lista pero aquí está todas sus conexiones verdad no es parte de mi trabajo de la hora de la clase gracias a Dios porque anteriormente si se hacía pasar lista en las clases verdad y se perdía muchos minutos gracias a Dios pues nos quitaron ese trabajo a los facilitadores en la hora de clase y ahora lo hacen ellos verdad no significa que porque yo no haga capturas acá de los que están conectados o porque yo no vaya pasando lista pues ellos no van a saber claro que sí se entra a la configuración de Zoom y ahí me aparece verdad ahí les aparece a ellos todas las personas que estuvieron conectadas el minuto en el que entraron el minuto en que salieron de ahí sacaba yo la asistencia cuando me quedaba tiempo por eso se los digo este María Irene dice buenas noches cada día son más interesantes las clases de eso se trata verdad muchísimas gracias María Irene bueno nos vamos a descansar nos conectamos el día de mañana bendiciones para todos que tengan gracias Jacqueline que tengan una bonita noche Sonia quizás usted es la que se conectó feliz noche sí verdad pues esperemos que comiencen a conectarse ya todos porque realmente se han estado conectando cortos y les digo van a mandar el listadito de los que han estado y no han estado trabajando verdad feliz noche bendiciones nos conectamos mañana gracias gracias ¡Gracias!